Hola, ¿qué tal? Esta primera emisión del año de la vocería organizacional la dedicaremos como todos los lunes a analizar el comportamiento numérico del fenómeno de COVID-19 durante la semana pasada, a fin de tomar decisiones para los próximos días. Primero comencemos por analizar los activos. Recuerda que los activos es la diferencia entre quienes se contagian menos quienes se curan o desafortunadamente fallecen. A través de los activos podemos saber si la cadena de contagios se acelera y desacelera, lo que nos permite tomar decisiones para evitar un desbordamiento en el sistema de salud. También nos permiten conocer cuándo crecen las probabilidades de contagio, pues más activos representan más transmisores y más presencia del virus en las calles, en los traslados, en los comercios. La semana pasada rompimos nuestra tendencia a la baja en los activos. Pasamos de menos 59 a más 44 activos. Actualmente tenemos un promedio de 1,647 activos contra 1,539 de la semana pasada, un incremento de 108 activos que corresponden a un 7% en tan solo una semana. Debemos reconocer que nuestro desempeño como población ha sido tibio y es importante que recordemos que estamos frente a un fenómeno natural que aprovecha nuestras tibiezas para ganar terreno. Ello se refleja en el incremento de hospitalizados, tanto en piso como en camas con ventilador. Ahora veamos qué está pasando en los hospitales. Este indicador ha mostrado un preocupante incremento de 0.6% diario en la ocupación hospitalaria, de acuerdo a la plataforma CISBER, 1.2% en promedio cada dos días. A veces resulta sumamente complicado o hasta imposible por la condición de un paciente hacer el traslado hacia la unidad hospitalaria en donde tenemos capacidad. De modo que no porque escuches que estamos al 56%, significa que el 44% restante libre está presente en todos los hospitales. De ahí que el gobierno estatal haya tomado la decisión de restringir la movilidad pasando al escenario C. Actualmente la combinación entre COVID-19 y otras afecciones respiratorias está provocando que los hospitales tengan momentos muy complicados que impactan la respuesta médica hacia quienes se enferman. Por eso hoy nuestro llamado es decirte que las expectativas están puestas en ti. Sabemos que si te damos visibilidad de las situaciones podrás tomar decisiones y hoy es momento de retomar las medidas preventivas, de parar los encuentros con familiares y dar por concluidas las celebraciones de la época. Esperamos que lo entiendas y lo ejecutes con prontitud. Ahora bien, si te sigues dando permisos, si decides seguir saliendo sin necesidad o haciendo reuniones que podías evitar, existen altas probabilidades de contagio y, debido al incremento en el tiempo de estancia que se ha registrado en la hospitalización, enfrentarías situaciones que pueden ser muy angustiantes en caso de que tu cuadro se agudice. Puede ser que no encuentres en dónde hospitalizarte, puede ser que tampoco encuentres oxígeno ni el equipo necesario para utilizar los tanques, debido a la alta demanda sobre estos insumos. ¿Eso quieres? Los esfuerzos del personal de salud siguen siendo enormes y luchan por la vida incluso más de lo que la cuidaron quienes son responsables de haberse contagiado. No es una cuestión de preparación como gobierno, es una actitud de responsabilidad como parte de la población mundial. El día de hoy se reunirá el comité técnico para hacer una evaluación sobre el comportamiento de las semanas tras haber pasado al escenario C. Si encuentra la necesidad de endurecer las medidas a la movilidad, serán los anuncios correspondientes de manera inmediata. Pasado mañana es 6 de enero y habremos concluido una de las temporadas interactivas más complicadas del año, pero esto no significa que el COVID-19 se vaya, como tampoco podemos pensar que la llegada de la vacuna, que será gradual, nos librará de un inicio del año durante el cual debemos retomar los cuidados. Hoy es el llamado, hoy es cuando tienes que actuar y retomar todas las medidas preventivas. Nunca antes de hoy habíamos alcanzado los niveles que presentamos ahorita, tanto de interacción como de hospitalización. Hacemos un atento llamado a terminar de manera voluntaria los encuentros y las reuniones, para no tener que imponer un confinamiento que dañe nuestra economía y complique aún más el inicio de un año que dependerá de cada quien a ser más o menos complicado. Está y seguirá estando en tus manos. Querétaro cuenta contigo.